Mi saludo para toda la audiencia del espacio. En horas de la tarde de este miércoles 1 de noviembre, el Parque José Martí de Cabayguán sirvió de escenario para la entrega por parte de la Policía Nacional Revolucionaria de artículos robados a un grupo de vecinos, víctimas de hechos vandálicos ocurridos recientemente en este municipio. Durante la entrega, el primer teniente Lázaro Martínez Tagle, jefe de unidad en Cabayguán, expresó. Estamos reunidos en la tarde de hoy para realizar la entrega pública de estos bienes que ustedes están viendo aquí, en un caso que se operó en horarios del día de ayer, en horas de la mañana, posterior a una denuncia que erradicaron en la estación de la policía del municipio de Cabayguán, donde habían sustraído dos lavadoras de dos viviendas. En menos de una hora después de erradicar la denuncia, se logran recuperar estas dos lavadoras con cuatro imputados detenidos que de manera inescrupulosa penetraban al interior de los pastos, de las viviendas, utilizando como vías de acceso el escalamiento entre placas o el escalamiento por las mismas tapias y sustraían estos medios o efectos electrodomésticos que están viendo aquí. Posteriormente, en el proceso investigativo, se logra ampliar y logramos recuperar estas siete lavadoras, un equipo de música, una hornilla de inducción, ventilador que ustedes están viendo ahí y otros efectos electrodomésticos que están todavía pendientes a que vayan víctimas a identificarlos. Decirles que esto se debe al trabajo que realizó la Guardia Operativa y quisieramos reconocer acá a los dos oficiales responsables del esclarecimiento de este hecho, que es el compañero subteniente Miguel Ángel y el compañero primer teniente Miguel Ángel, jefe del sector de Punta Diamante y jefe del sector del Paraíso. Ya estos dos ciudadanos están en el término de la instrucción penal y decirles quiero que vamos a ser severos con la medida a imponerle, ya consultamos con la Fiscalía y le vamos a pedir la prisión provisional para seguir ampliando estos hechos que deben ser autores de más hechos en nuestro municipio que afectan al patrimonio de cada una de las personas que residen, que se han visto afectadas por este tipo de hechos. Luego de la entrega de los artículos sustraídos Yusneidi, Gómez Naranjo y Alejandro García a nombre de los vecinos afectados, brindaron palabras de agradecimiento. Se nos quedó la lavadora afuera y ya cuando nos levantamos no estábamos. Llamamos a la policía y ya ellos fueron, fueron los peritos, tomaron declaración y el lunes nos llamaron que estaba el equipo en la policía. ¿Qué sientes cuando en esta tarde se le entrega el bien sustraído? Bueno, imagínate tú, alegría. Que ahora para comprar un equipo electrónico es demasiado, cuesta mucho y estoy muy contenta, agradecida con la PNR por el trabajo que hizo. Estábamos por la mañana temprano, no estaba la lavadora en su puesto y ya se comunicó que se habían robado la lavadora, no había faltado más nada, entre placas se movían, se movieron alrededor de siete casas por arriba de las placas y bajaron. Y lo que estaba la lavadora ahí se la llevaron. Vimos la parte y ahora nos avisaron de la. Cuando le dicen que venga a buscar la lavadora, ¿qué ha sentido usted? Bueno, yo no lo sentí tanto como la señora. La señora sí, la alegría era enorme porque no era fácil. A veces a lavar a mano, otra vez a irnos para casa de una familia a lavar, fin de semana para descansar, nada de descanso, de lavar a mano. No, felicitaciones aparte. La Fuerza Milín siempre es la que nos respalda. Realiza la Policía Nacional Revolucionaria en Cabo Iguán entrega de artículos robados. Para este espacio es un reporte de Ujel Ramón Díaz.